Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que garantiza que tú puedas estar aquí mucho tiempo más de los equipos en los que has estado? Porque uno de los problemas que ha tenido este club recientemente es que los técnicos se van muy pronto. Bueno, pues estar en muchos sitios, en siete países, me ha hecho mucho mejor entrenador. Si me hubiera quedado siempre en Barcelona no sería el entrenador que soy ahora. Después, en lo referente al tiempo que he estado, pues desde hace años tuve un problema personal que tenía que estar cerca de mi familia y cada vez intentaba estar más cerca. Tuve la suerte también de poder escoger yo cuándo irme, o sea que no fui cesado en ningún momento, solo los últimos dos o tres años, los últimos dos equipos también por un tema parecido. Pero, como le he dicho antes a Juan Carlos, es que si me hubiera ofrecido diez años, hubiera firmado diez años, o sea, no. Para mí es un honor y un orgullo que un equipo de la grandeza de Chivas pensara en mí, por eso estoy muy agradecido. Voy a estar siempre en deuda con el presidente, con la dirección deportiva y con los aficionados ya desde el primer día. Y el fútbol da muchas vueltas, pero yo lo que quiero es estar aquí el máximo tiempo posible, hacer feliz a la gente, hacer feliz a 40 millones de aficionados, que vean en el terreno del juego reflejado lo que son ellos, pasión, sentimiento, identidad, exigencia, ambición. Yo quiero ver eso en mi equipo, porque sé que si hacemos eso, la afición estará orgullosa. Hola, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Mónica Morales de Zona 3. Primero, bienvenido a Guadalajara. Y preguntarte, ¿qué conocías tú de Chivas? ¿Qué sabías antes de este equipo? Antes de que se te ofreciera este proyecto. ¿Y qué te convenció para tomar las riendas de hoy de Chivas? Bueno, ustedes no sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo. Chivas en Europa es conocido como el Barcelona o el Real Madrid. Digo el Real Madrid porque Juan Carlos es del Real Madrid, pero yo soy de Barcelona. Pero de la grandeza de este club, de la identidad. Cuando me llamó Juan Carlos, me sentí el hombre más afortunado del mundo. El más afortunado del mundo. Porque para mí venir a Chivas es como entrenar al Barça o al Madrid. El Madrid sé que no me va a llamar nunca, pero el Barça a lo mejor algún día sí. Y con eso te lo resumo todo. Una felicidad enorme, una responsabilidad. Pero si no hubiera responsabilidad, si no hubiera exigencia, si no hubiera ambición, no estaría aquí. Por muy grande que sea el club. Y me convencieron muy, muy rápido. Estuvimos hablando durante un tiempo. Y la verdad que desde el primer día tuve claro que quería venir aquí. Por acá, Óscar. ¿Qué tal? Buenos días, Paola de la Torre de Foxports. Hablas de que te sientes en deuda con este club. Específicamente, ¿cuáles son esas deudas? El cariño cuando llegas a un sitio que no es tu país. Recibes muchos mensajes. Toda la gente del club me ha tratado... Me he sentido como en casa. Y no llevo ni un día aquí. Me he sentido como en casa. Y yo soy una persona muy agradecida con la gente que me cuida y me trata bien. Pues muy agradecido. Y no solo a la gente del club, sino todos los mensajes que he recibido de fuera. Dándome la bienvenida. Deseándome lo mejor. Pues, quieras o no, eso me hace sentir en deuda. En deuda que la saldaré. La saldaré de la manera que mejor sé hacer. Que es entrenando al equipo. Intentando alcanzar el máximo nivel. Que todos los jugadores den su mejor versión. Y este es el camino que siempre he seguido. Y con el que voy a seguir. ¿Qué tal? Profesor Jesús Bernal de ESPN. No sé si a la par de que estuviste negociando con Chivas y se te acercaron algunas otras instituciones. Y de ser así, ¿qué fue el final que te determina para venir a México? Porque igual hablabas de esta parte, los temas familiares, la cercanía con la familia. Si tuviste alguna otra opción, ¿qué te hizo venir a México? Gracias. Bueno, a ver, cuando Juan Carlos me llamó, y él lo sabe, tenía otras propuestas muy buenas. Pero la diferencia fue que con Juan Carlos no hablamos del tema económico hasta el último día. O sea, estuvimos dos o tres semanas, no sé cuánto tiempo, y no hablamos en ningún momento del tema económico. Y los otros equipos me vinieron con la propuesta económica de primera. Entonces, es lo que te he contado antes. Es como si me viniera a Barcelona por mucho más dinero que me pudieran ofrecer en otro sitio. Donde querría estar es en el Barcelona. Y donde quería estar es en Chivas. Y aquí estoy. ¿Cómo está, mister? Bienvenido aquí al frente. José María Garrido, de Claro Sports y Fox Deportes. Preguntarle un poquito de temas de cancha. Ayer hablaba de que ya ha dado un recorrido por todo lo que es Chivas en el último torneo particularmente. No sé si habrás tenido chance de revisar un poquito más para atrás. A lo que quiero caer es a lo siguiente. ¿Qué tanto viene Óscar García a imponer un modelo, un estilo de juego, o a adaptarse a lo que hay para moldearlo, a un esquema? Te lo pregunto principalmente porque los últimos dos técnicos fueron más rígidos partiendo desde un esquema. Y a lo mejor con jugadores que quedaban de lado, que podían ser útiles en muchos sitios, menos en donde mejor podían servir. Mira, yo no me cierro a ningún sistema de juego. Me cierro a la filosofía. Me cierro a hacer un equipo, a formar un equipo que sea, que esté ordenado. Y aprovechar las cualidades de mis jugadores. Por ejemplo, si yo quiero jugar con extremos y en la plantilla no hay extremos, pues no seré tan tonto de jugar así. Sino yo creo mucho en la filosofía, en la identidad. Y después te tienes que adaptar en todos los sitios donde he estado. Te tienes que adaptar al tipo de jugador, al tipo de jugador que tienes. Lo que pasa es que yo sé que vengo un equipo exigente, un equipo que tiene que ser protagonista, porque, como ha dicho antes Juan Carlos, es el equipo más seguido de todo México y conocido en el mundo entero. Yo quiero un equipo, eso, lo que te he dicho, protagonista, que da igual contra el rival que juegue, que tenga una identidad, que el aficionado se vea reflejado en el campo. Para mí eso es muy importante, que la pasión que tienen los aficionados, quiero que mis jugadores jueguen con esa pasión, con esa intensidad, que acaben el partido y los aficionados, si ganamos, mucho mejor, pero si no ganamos, digan, este equipo es Chivas y han dado todo lo que tienen para ganar el partido y para hacernos felices. Profe, por este lado, Ricardo Durán, Quiero TV. Buenos días. Buenos días. Siguiendo por lo que te preguntaba ahorita, José María, y reiterando que en el video mencionabas que conoces ya a tus jugadores por lo que viste y que viste todos los partidos del semestre pasado, pero ver un semestre con un plantel que hace poco más de un año llegó a una final y que después llegó a unos cuartos y luego a unas semifinales y después ya no calificó. O sea, ¿es suficiente haber visto 18 partidos, 19 partidos, para darte una idea real de lo que son tus jugadores y no hacer ese tipo de adaptaciones que tú mencionabas? Gracias. A ver, en dos semanas me ha dado para ver 18 partidos. Claro, si estuviera aquí o todo hubiera empezado antes me hubiera dado tiempo a haber hecho más, pero tengo una idea muy clara del equipo, tengo una idea muy clara de cómo jugaban antes, de cómo jugaban ahora. Esta temporada, por lo que sea, no nos ha dado, no nos ha dado para más. Me incluyo porque ya me siento parte de esto y nada, solo quiero transformar al equipo para que vuelva a ser un equipo que pueda competir hasta el final. Después partidos son como son. En un partido el balón puede entrar, no entrar, tocar el poste, esto cambia un poco, pero quiero un equipo que sea merecedor de las victorias que estoy seguro que vamos a conseguir. Profe, de este lado, Oscar César González para Historia Chivas. Profe, me gustaría preguntarle, justo dice que no les alcanzó para clasificar este torneo, ¿qué necesita Chivas para clasificar? Algunos aficionados mencionan un tema de refuerzo, subir jugadores del equipo tapatío. ¿Qué es lo que necesita Guadalajara para que le pueda alcanzar a clasificar al guía? Bueno, yo creo que necesitamos ir todos juntos. Es un equipo muy, un club muy potente, con mucha gente detrás y lo que necesitamos es el apoyo y sobre todo, para mí, dar la mejor versión de cada uno. Necesitamos la mejor versión de Juan Carlos, del presidente, la mía, de todos los jugadores, de todos los empleados del club. Necesitamos ir todos juntos porque difícilmente voy a encontrar un equipo con más fuerza que este. Tenemos que aprovechar eso, esa fuerza, esa historia. Esos 40 millones de mexicanos que el jugador que quiera jugar para Chivas, que sienta la camiseta, que aunque tenga otras opciones, que quiera estar aquí. Esto es lo que para mí es más importante. Más importante que tener a los mejores jugadores del mundo. Yo quiero formar un equipo con una identidad y que todo el mundo se identifique. Hola, buena tarde. Alex Ramírez, de TV Azteca, Radorama y el Periódico Universal. Preguntarle, profesor, y dándole la bienvenida a México, Guadalajara. ¿Usted ha solicitado refuerzos para su equipo y que le ha dicho su dirigencia? Y la otra. En el 2023, el Tapatío salió campeón. Muchos de los jóvenes no fueron aprovechados, quizá por falta de oportunidad de los técnicos o XZ. Hoy usted, en ese aspecto, ¿qué tanto va a abrir las puertas para el reciente campeón Tapatío Martínez Castrejo, si me permite también por usted una? Un placer saludarlo. Respecto a refuerzos, la afición se pregunta, ¿va a haber refuerzos? O sea, no incorporaciones. ¿Refuerzos? Algunos que vinieron en el torneo anterior no tuvieron los minutos o no fueron lo importantes para el equipo. Y la otra. ¿Nos pudiera esclarecer el tema de Roberto Alvarado, de Chiquete Orozco y también de Víctor El Pocho Guzmán? Muchas gracias. Sí, es que ha sido tan larga que no me acuerdo de la pregunta. No, sí, sí. Sí, me acuerdo, sí. Sí, sé que el Tapatío es la segunda vez que consigue el título. Desde aquí darles la enhorabuena porque no es nada fácil. Y para mí la diferencia es que este año se ha conseguido con jugadores mucho más jóvenes que la otra vez. Y claro que voy a contar con gente del Tapatío. También he visto los partidos de este equipo. Hay jugadores jóvenes muy interesantes. Que pasa como muchas veces, ¿no? Que si al jugador joven no le das la oportunidad de mostrarse o de enseñar lo que puede dar. No sabes hasta qué punto puede llegar a ser de bueno este jugador. Entonces, sí, en la pretemporada vamos a tener bastantes jugadores del Tapatío y allí dependerá de ellos. Yo, si me habéis seguido un poco, soy un entrenador que me da igual que si el jugador tenga 37 años, que 15. Si el de 15 va a dar un mejor rendimiento para el equipo, va a jugar el de 15. Lógicamente, como cada entrenador, quiero tener a los mejores jugadores. Pero tener a los mejores jugadores tampoco te asegura nada. En Paris Saint-Germain recuerdo que tuvo a Messi, Neymar, Mbappé y no ganó la Champions. O sea, lo que quiero es formar un equipo. Confío 100% en la dirección deportiva, en el club, que van a hacer lo máximo posible lo que esté en sus manos para atraer a los mejores jugadores posible. Y después dependerá de mí de sacarles el rendimiento. Alex, si me olvido de alguna cosa, ¿me la recuerdas? Ok, dale. No hay problema. El tema de los refuerzos, contarte que todo el mundo que llega a Chivas forma parte de la plantilla y todos son valorados. La situación de después, los minutos que jueguen, el tener en cuenta o no tener en cuenta a ese jugador, es una decisión pura y dura de la dirección técnica. También te digo que la dirección técnica y la dirección deportiva siempre han estado de la mano y siempre van a estar. ¿De acuerdo? Cuando se presenta la posibilidad de jugadores, de incorporaciones a la plantilla, a mí me gusta más decir incorporaciones que refuerzos. Porque si algo voy a hacer siempre es defender al 100% a todos los jugadores que están en Chivas. Desde el minuto uno hasta el minuto cero que deje de estar aquí. Porque creo que son el activo fundamental, junto con el amor y la pasión de los aficionados, por encima de todos. Por encima de todos. Para mí, nuestros jugadores son los mejores. Ya lo dije un día y lo vuelvo a repetir. En el tema de los jugadores, quiero decirlo por orden. Chiquete. Chiquete es un jugador de Chivas. Un jugador muy querido. Un jugador que ha crecido aquí desde pequeño con nosotros. Contamos absolutamente con él. Y bueno, pues la verdad es que es alguien querido por la afición, querido por el club. Y que hace muy pocos meses ampliamos su contrato. Tiene cuatro años más de contrato. Absolutamente contamos con él. El tema de Roberto, el tema de Roberto Alvarado, pues puede ser un jugador franquicia. Pensamos que es uno de los mejores jugadores de México. Lo tenemos muy claro. Posiblemente el mejor para nosotros. Y va a seguir aquí. Y va a seguir aquí. Y el tema de Pocho, pues es un jugador también tremendamente querido. Es un jugador que forma parte de la plantilla, que ha dado mucho a Chivas y que también está dentro de la plantilla de Chivas. Y me dices, ¿qué va a ocurrir en un futuro? En un futuro, el lunes, hacen las pruebas médicas. Hay análisis durante todo el mes de cómo puede haber incorporaciones o cómo puede salir gente del club. Pero la realidad es que todas las personas que me estás poniendo aquí son jugadores del club. Son jugadores muy valorados. Son jugadores muy queridos. Lo que vaya a ocurrir después, ni tan siquiera soy capaz de decirlo. Buenos días por este lado. Para ambos, Juan Manuel Figuera de Medio Tiempo. Le hago una pregunta primero a Juan Carlos. Para evitar ahí que haya confusiones. Juan Carlos Martínez, buenos días. El tema del profesor Oscar García. Ya hemos visto su gran currículum que tiene. ¿Pero por qué elegirlo a él? ¿Por qué le gustó o qué le gustó al Consejo del Guadalajara para elegir a Oscar García, a quien están presentando hoy como director técnico de la Chivas? Me gustaron muchas cosas. Pero no a mí. Pongamos la primera persona del plural. Es verdad que ha habido una gran cuantía de entrenadores que primero se han mostrado con el interés de querer ser entrenadores de Chivas. Desde aquí agradezco a todos. Porque no es un tema de soberbia, es un tema de agradecimiento real. Porque quiere decir que el club es muy grande y muy importante. Se hizo un estudio de muchos técnicos para ver cuáles eran los más idóneos. Y en la parte final te puedo decir que confluyen muchísimas cosas. Mira, confluye que es un entrenador con mucha experiencia internacional. Confluye que tiene un carácter muy importante que es necesario para Chivas. Hay una pregunta que se te olvidó y te la respondo ahora con él. Es un grandísimo formador de jóvenes talentos. Mirar los clubes y mirar los jugadores. Próximamente va a haber siete jugadores de tapatío en la primera plantilla. ¿De acuerdo? Que se van a tener que ganar, evidentemente, su puesto. Que han golpeado la puerta y la han abierto. Y que el primer equipo les acoge, les abre. Y va a haber siete jugadores de tapatío en esa primera plantilla, en la pretemporada. Y vamos a ver qué sucede con el paso del tiempo. Y confluyen muchas decisiones. Primero, decisiones técnicas. ¿De acuerdo? Su versatilidad, su posibilidad de cambio de planes en un partido. Su estructura de juego, su planificación, su organización. Su carácter de gestión, su gestión. Su humanidad. No lo olvidéis. Puedes aprovecharos posiblemente de eso, de su humanidad. De la gestión de grupo. Todo ese compendio de posibilidades y de valores y capacidades que tiene nuestro nuevo entrenador. Son los que hace tomar una decisión. Muchas gracias, profesor. Oscar García. Bienvenido a Guadalajara. Profesor. Hablaba hace ratito, ¿no? Que si le hubieran ofrecido diez años, se hubiera firmado diez años con Chivas. Hablaba también de este tema de que había proyectos ahí que le ofrecieron en otros lados. Hoy firma con Chivas, no tanto por un proyecto deportivo, sino más bien como un proyecto de vida. O sea, se ve un buen tiempo dirigiendo al Guadalajara, por lo que han dicho, el tema de la formación, de la calidad humana, de todo lo que usted sabe hacer dentro y fuera de la cancha. Gracias. En una gran parte, sí. Pero no en exclusiva, porque si no estaría en mi casa con mi familia. Si fuera solo un tema personal, pero sí que lógicamente se han juntado muchas cosas. La grandeza de Chivas habla por sí sola. El proyecto que me explicó Juan Carlos, que me explicó el presidente. Fueron un cúmulo de cosas. Yo ya tenía claro, en ese momento, solo hablaba con Chivas. No quería que nadie interfiriera, que mi mente quería tenerla clara. Dejé otras cosas de lado para centrarme en esto. No sabía al principio si iba a ser yo lo escogido o no, pero me daba igual, porque una oportunidad así es una oportunidad única que me ha ofrecido la vida y el club, y que no voy a desaprovecharlo. Sí, mira, sí quiero hacer, como en todo este proyecto, que tiene una implicación personal, y es muy importante que quiero que lo sepáis. Desde el primer momento, con los técnicos que se ha hablado y se ha trabajado con ellos, nunca, nunca se les dijo que ellos iban a ser la única posibilidad. Yo sé las ofertas que tenía de trabajo Oscar, sé la situación que tenía Oscar en sus últimos dos meses, porque, también le dije una cosa, la dirección deportiva de cualquier entidad tiene que ponerse a trabajar el día que se contrata a un técnico. El primer día tiene que mirar todas las posibilidades que hay. Yo sé de las ofertas que tuvo, ofertas económicas más grandes que las de Chivas, las tengo claro, que pusiese de antemano cualquier tipo de decisión, que abandonase cualquier tipo de decisión por Chivas, es la muestra del agradecimiento que le he dicho al principio. Estoy muy agradecido de que creas en el club, en el proyecto, y en un proyecto con muchísima responsabilidad. Nadie va de las responsabilidades aquí, y él las asume desde el primer momento. Buenas tardes, profesor. Para ti es la pregunta, para Oscar. Si nos pudieras platicar un poco, Oscar, sobre esa idea que tú tienes de cómo percibes el fútbol, lo hiciste como futbolista, y en México, a partir de que suena tu nombre, pues mucha gente empieza a hablar de tu formación dentro de esa escuela, de Johan Cruyff y todo eso. Por eso quisiera que si nos pudieras hablar de cómo percibes el fútbol, cómo lo vives, cómo lo sientes, y más que nada, cómo lo quieres plasmar. ¿Qué vamos a ver de estas Chivas de la mano de Oscar García? Y a la par, si te has dado cuenta que el fútbol mexicano, pareciera que, el mensaje me parece que es evidente que busco una evolución. Hace un par de años llegó aquí Belko Paunovic, está Torrent en San Luis, en una semifinal. Ha habido la llegada de muchos técnicos de escuelas españolas y del fútbol europeo. En ese sentido, también, ¿tú qué le podrías, o cuál es tu objetivo de venir al fútbol mexicano y aportar desde tu trinchera ese cambio que él busca el fútbol mexicano y que necesita? Hoy vive una crisis el fútbol mexicano. ¿Qué ofrece Oscar García? Gracias. Bueno, yo he tenido dos influencias muy grandes, como bien has dicho, Johan Cruyff y la filosofía del Barcelona, pero no quería pararme allí. Esa fue una de las razones por las que decidí irme de Barcelona, porque quería experimentar nuevas cosas, quería ser mejor entrenador, conocer otros tipos de filosofía, de entendimiento del juego. Otra que me marcó mucho fue Red Bull. Cuando estuve en Red Bull, también aprendí muchas cosas. En el curso entrenador también me enseñaron muchas cosas. Y, bueno, mi idea de juego es que quiero ser protagonista, no quiero ser reactivo, quiero ser proactivo. Quiero que el rival reaccione a lo que yo propongo. Vengo a un equipo grande que lo tendré todo para poder hacerlo. Lógicamente no soy un mago y a partir de la primera semana ya vamos a jugar como yo me imagino, pero sí me imagino un equipo valiente, un equipo agresivo, un equipo intenso. Bueno, te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo es la afición de Chivas? Pues quiero un equipo exigente. Quiero un equipo apasionado. Quiero un equipo que sea reflejo de lo que es la gente aquí. Y no sé si estoy muy de acuerdo contigo en que el fútbol mexicano está en crisis porque viendo yo los partidos veo un nivel muy bueno y duro que haya una liga parecida en toda América, parecida al nivel que tenéis aquí. Gracias a Óscar García, Juan Carlos Martínez por este tiempo y también a los medios de comunicación y a todos ustedes que nos siguieron desde sus hogares. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.